Maldito camión, no vamos a llegar. Tranquilo, viejo. Mi Lady dice que hay un pueblo cerca. Pequeño Tíbet. Tal vez encontremos a alguien que nos lleve. Y un bar. Sí, aventura. Supongo que no hay otra opción. Esto no huele bien. ¿Chicos? ¡Lars! ¡Chicos! ¡Lars! ¡Zombies! ¡Sí! ¡Vivo de fuego! Estos cuerpos nos servirán bien. No es nada personal, pero la inmortalidad tiene un precio y ustedes pagan. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Este cuerpo está subdesarrollado espiritualmente! ¡No es confadible! ¡Maldición! ¡Aaah! ¡Muere, Sonic! ¡Libérala! ¡O prepárate a ser exorcizado! ¡Sí! No se atreverían a matar a uno de los suyos ¡La vida eterna es mía! ¿Qué? ¡Mi Lady está en peligro! ¡La salvaré con el poder de mi amor! ¡Ay, sí! ¡Qué bien! ¡Dame un pechazo! ¡No! ¡Me amo! Eres muy afortunada, mi Lady Yo, el apuesto y hábil Satanicus Con ayuda de Lars y Schizzo Te he salvado una vez más, mi bojóncito gótico ¡Ya no! ¡I más que tú! ¡No! ¡Franco! 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 ¡No! ¡Franco! ¡Franco! ¡Señor! Gracias por ver el video